Bienvenidos al espacio en el que entrenamos a los mejores programadores de nuestro país. Básicamente la tecnología no funciona sin la programación, entonces nosotros diseñamos precisamente este proyecto identificando esa necesidad, porque en estos momentos el mundo está necesitando programadores. Para mí la programación es pasión, porque no cualquiera puede hacer esto, no tanto por la dificultad, sino porque hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, algo que solo la pasión te permite hacer. Significa innovación, significa cambio, significa superación, también significa la capacidad o la posibilidad de crear nuevas cosas y generar soluciones para problemáticas que de pronto se presentan diariamente en el mundo. ¿Qué mejor que entrenar a estos jóvenes de estratos 0, 1, 2 y 3? Todo empezó a través de una landing, donde se especifican todos los requerimientos, que es vivir en el área metropolitana de Bucaramanga, tener entre 18 y 27 años, disponer mínimo de 8 horas diarias, tener muchísima pasión, compromiso por la tecnología, que es algo supremamente importante y también tener esa visión de ser el número uno. Todas las personas son las que vinieron acá a Campus Lands a entrenarse. Cuando llegué a Bucaramanga y vi la oportunidad de lo que era Campus, me enamoré. La verdad me gustó mucho la iniciativa y la gran oportunidad que te dan. Nosotros en estos momentos tenemos 400 estudiantes. ¿Cuál es nuestra proyección? Mil estudiantes por año. A medida que nos vamos sumando chicos a esta iniciativa, vamos a lograr que nuestros jóvenes primero tengan una calidad de educación un poco mejor de lo que deberían. Imagínate un chico con toda la creatividad del mundo, teniendo todas las herramientas que podemos tener en un lugar como este, la cantidad de cosas que pueden surgir de esa mente y de soluciones que puede tener en su cabecita o a problemáticas que él ha vivido o ha evidenciado en el mercado. O sea, eso va a hacer que las personas realmente empiecen a explotar esas cosas, a mejorar de cierta manera la transformación del mundo. Lo mejor de estos estudiantes es que no solo están pensando en ser empleados, sino que también están creciendo con una mentalidad muy de emprendimiento. Lo fundamental en Campus no es solamente la parte técnica, porque ellos también deben desarrollar habilidades blandas, como el inglés, el ser, la forma comportamental y cómo se van a llevar o su desempeño entre una organización. Adicional a las áreas de entrenamiento en programación, también contamos con espacios valiosos como Hunters, que es donde se gestionan los breaks cognitivos y los esparcimientos de nuestros estudiantes, pero adicional también contamos con un auditorio en el que se gestionan las clases de inglés y de habilidades blandas. Nosotros, además de formar en programación, también vemos la importancia de crear seres integrales, porque no es solo un producto, son personas más allá de la educación que estamos generando. Una vez finalizan su formación, hay unas empresas contratantes. Estas empresas contratantes fueron las que adquirieron su formación, se los llevan directamente a trabajar a sus empresas y automáticamente sus vidas cambian, claro está. Una vez se emplean, ellos ya acuerdan condiciones laborales y salarios directamente con la empresa. Después de esto, yo espero poder trabajar en una empresa que aporte algo grande al mundo. Y aparte, me gustaría poder crear algo por mí misma que aporte algo grande al mundo, algo que yo pueda decir, es mío y yo le estoy dando esto al mundo. Quiero buscar la manera de innovar, impactar el mundo con herramientas que puedan ayudar a miles de personas. O sea, no es solo como venir, sentarte a programar y eso, sino pensar en que gracias a eso yo puedo solucionar problemáticas del mundo. Lo que más gratificante es crear algo que realmente va a beneficiar y que vamos a llevar economía, dinero, bienestar a las familias e incluso a la sociedad. Entonces mi invitación es, piensen en los estudiantes, piensen en los jóvenes y piensen en la educación, porque la educación es la base para transformar la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!